¡Oh! ¡Hostia de Dios! ¡Hostia de Dios, tío! ¿Pero qué es esto? Pues vamos a hacer un vídeo. Giorgios, hoy vamos a hacer algo muy raro. Va a ser un vídeo bizarro. Va a ser un vídeo extraño porque me habéis pasado, varios suscriptores, un juego o una experiencia interactiva llamada Pluck and Play. Algo así como enchufa y juega. Cuidado que esto huele a erótico. Enchufar y jugar. Pero creo que no. Creo que por lo que me habéis dicho es algo muy bizarro, muy perturbador. Dross, cuidadín. Que nos va a dejar mal cuerpo, que es algo que no deja indiferente. Un juego que está marcando una época. Mentira, pero está dejando flipado a todo el mundo. ¿Tenéis curiosidad por ver el Pluck and Play y esta experiencia interactiva que seguramente nos va a dejar el culo un poquito torcido? Pues lo vamos a ver en el próximo vídeo porque ahora toca Pokémon azul. ¡Pokémon, hazte con todo! Vamos a jugar a Pluck and Play, ya. Esto es lo primero que nos encontramos cuando ponemos el juego. Ni menú, ni polladas. Un enchufe. Un enchufe y se acabó. ¡Me cago en la hostia! ¡Qué juegazos que siempre os traigo! Y qué ideas que me dais, ¿eh? Atención a las físicas, impresionantes, ¿eh? Esto es Call of Duty 24, moa pa' aquí, moa pa' allá. ¿Eh? ¿Esto cómo va, primo? A ver, a ver si... Espérate, espérate. No sé cómo va esto, primo. Espera, tengo que meterlo en básquet. ¡Uy! En básquet, en básquet. ¡Vamos, casi! Es un reto. Yo me estoy haciendo retos en este juego. Fijaos que tenéis que jugar así en la vida. ¡Ay, casi! Este debe ser el típico juego que dura 10 minutos y yo voy a estar una hora y media. ¡Vamos! Pluck and Play. ¿Dónde están las tetas aquí? Esta música era mal rollo, ¿eh? Ah, le tengo que dar. Toma. Pues bueno, vemos dos dedos. Bueno, espero que sean dedos porque si son dos payaringas, cuidado, están muy arrugadas y son muy largas y delgadas. No les va a gustar a las chicas. Esto más que dedos, tío, parecen... parecen gusanos o... 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 o titas de un japon... de un japonés. ¿Qué pasa? ¿Y esto? Venga, hasta luego. Que vaya bien. Uy, otra vez. Esto es una puta mierda, tío. ¿Pero qué cojones? En serio, en serio. What the fuck? O sea, ¿dónde me he metido, tío? ¿Pero qué cojones me pasáis? En serio, pasadme algo interesante. ¿Pero qué es esto? El enchufe. Venga, va. Esta vez voy a enchufarlo bien. A ver si puedo meterla, por favor. Yo sé que puedo. Venga, va. La voy a meter bien. La voy a meter bien. ¿Cuántas veces he dicho esta frase? La voy a meter bien y luego la meto por... Calla, calla. No, no. Vamos a desvelar los secretos. Ah, le damos aquí. Ah, vale. ¡Qué juego más inteligente! Ahora el tío ya ve para dónde tiene que... Eh, what? O sea, esto... Esto es la polla, tío. Bueno, la polla no, porque todos estos están capaos. Fijaos que no tienen bulto. Esto es una mierda, tío. Pero a lo mejor te mete un screamer que vamos a fliparlo, eh. A ver qué tengo que hacer aquí. Ah, estoy tirando esto para que se acerquen. En serio, en serio. Hacía mucho tiempo que no jugaba. ¡Vamos! Me cago en la hostia. Vaya puñetazo lo ha pegado. ¿Pero que estoy aquí con los Mike Tyson sin polla o qué? Venga. Esto es muy loco, tío. Fantástico, fantástico. Has ganado tú, eh. Pero bueno, pero bueno. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Qué coño? Le meto aquí. A ver. Chicos, si alguno de vosotros tiene epilepsia, va a morir. Epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Esto es la muerte. O sea, ahora mismo estoy matando 300 niños en Camboya. Acaban de morir ya. Bueno, ¿por qué hago, tío? Ah, no me jodas. Venga, vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo. O sea, cinco minutos aquí haciendo el parguela y resulta que solo tenías que quitar el tapón. Espérate, espérate. No me digas, eh. Puzzle complicado, difícil, espectacular. La voy a meter aquí. No, no, no cagues, eh. No cagues, hijo de puta. Y encima la tengo que dar yo. O va a ser enculado o va a cagar. Una de dos. En comentarios, antes de que pulse, ¿qué va a hacer? ¿Cagar o ser enculado? Ya, en comentarios, coño, rápido. Movimiento, sensuar. Venga. No, no. Ah, que se ha cagado otro zurullo. Hijo de puta. Hijo de puta, ¿qué comió? ¿Qué comió el cabrón, tío? ¿Qué se ha comido? Un sándwich de paté de gato. Abrón, play. Dale, dale. Dale. Suerte que yo le puse un poco de quitagrasas para compensar con alegría, ¿no? Para el cuerpo está más bien que nunca. Dale, caña. ¿Qué? Está bien, ¿no, tío? Hijo de puta. Esto te va a adelgazar, te lo digo yo. Te va a adelgazar dos kilos. Pero está como ácido. De verdad, de verdad, de verdad. El que hizo este juego estaba en la droga más profunda. Os juro por Dios, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Hostia, pera, si hay conversación! Hello. Pero esto es una aventura gráfica ya, ¿eh? Te conozco o me conoces. ¿Cuál digo? ¿Qué opciones tan interesantes? ¿Qué conversación tan, tan amena? Yo le digo, te conozco. Y él lo sé. I love you, ¿no? Que son dos tíos. Aquí va a haber una encuración. Fijaos, además. Que uno tiene los agujeros. Hijo de puta. Y el otro tiene las pollas. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Venga, pues sí, pesado. Bueno, 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 bueno. Esto es... Se va con ganas de suicidio este tío. ¿Y esto qué es otra vez? Le voy a preguntar si me quiere. A ver si con suerte me dice que no. Y nos salvamos de esto. No lo sabe. Bueno, eh, mierda. Ahora estamos en una situación complicada, ¿eh? Porque las opciones son te quiero, creo que me quieres. Creo que me quieres. Por favor, di que no. Bien, 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 bien. Dice, no te quiero lo suficiente. Yo tampoco. ¿Quieres abrazarme? No. Creo que me quieres. Que no te quiero. Es feo. Me ha dolido. Me ha dolido. Me piro. Me piro. Otro tío. ¿Pero esto qué es? ¿Un bucaque de enchufes o qué pasa? ¿Me gustas? Ah, por culo ya. O sea, voy a ser el enchufe más putón de la historia. Eh, te quiero. ¿Cómo que no? It hurts. Me duele. Fíjate que juego tan profundo como el rechazo cuando te lo hacen realmente duele. Me ha hecho lo mismo. Qué paradoja, ¿verdad? Qué cosas tan curiosas. Qué mensaje tan potente, tan poético. Puta mierda. Estos se están acercando y a mí me da que cuando conecten... Aquí puede haber rollete, eh. Ahí, 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 ahí. Mira, se han abrazado al final. Mira qué culo tan hermoso tiene, eh. Tiene un culo... Un culo terso. Espérate, espérate, que aquí va a haber... ¡Hostia, qué salseo, tú! Acabo de ver como dos enchufes hacen el amor. ¿Y este colgado? Venga. Ahí está. What the fuck, nigga. No. What the fuck, nigga. O sea, tío... Esto no sé qué tocar ahora, tío. ¿Cuál es la parte menos sensible? Sí, sí, que se piden, que se piden, por favor. A mí un papo me mete un enchufe por el culo. Ay, ay, mi madre. Vete, corre, corre. Esto es como el... Esto es como el Slender. Corre, vete. Vete que no venga el otro que te va a enchufar. Esto es una... Esto es una pasada, tío. Esto es crazy. Ah, no. Qué hijos de puta. No me dejan ir para allá. Quieren... Quieren que sea penetrado también. Esto es... Esto ya... Esto ya se me empieza a escapar. ¿Cuál es el significado de este juego? Es que... Es que, tío, de verdad. O sea, no, no. Far al cuarteto. Es un vídeo que, os lo juro por Dios, que no pensaba que sería tan porno como está siendo. O sea, voy a poner este vídeo para mayores de 43 años. Venga, va. Ahí, 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 ahí. Ahí. ¡Oh! ¡Hostia de Dios! ¡Hostia de Dios, tío! Pero, ¿qué es esto? Es que se les ha ido ya la pinza. O sea, esto es como el... Como el... Como la peli esa del... Del cien pies humano, tío. Pero con gente metida en... Pero, pero, pero que le emiten... ¡Ay! ¡Ay! Trece seres humanos con la cabeza metida en el ano, en el recto, en la cavidad anal del otro. Ahí la... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me está follando un enchufe por el culo, tío. Vale. Esto es lo más heavy que he jugado en mi puta vida. Ya lo digo, ¿vale? He jugado a juegos hentai, habéis tenido aquí locuras, habéis tenido un juego donde animales de la Biblia corren. Pero, pero, pero... Pero es que esto... Vale, hombre. Ya vale, ¿no? Es que además el sonido es como que se la mete bien. Yo estoy, yo estoy ahora mismo en un shock, ¿eh? Venga. Ahí está. Otra vez. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ya estoy muy rayado ahora. No se puede mover, ¿no? No, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué vas a hacer con mi dedo? Te lo vas a meter en el culo, yo lo sé. Te vas a meter mi dedo en el culo, hijo de puta. Déjame el dedo. ¿Le puedo arrancar la uña ya? Esto, esto, esto. Esto es muy chungo, tío. Esto es muy chungo. Entre la música satánica y enchufas que se están violando analmente, esto es... Esto, esto es, es, es... Necesito muchísima más agua mineral, o sea. Necesito toda el agua mineral del mundo. Venga, va. ¡Ay! ¡Se ha quedado flácido! ¡Bravo! ¡Mira, mira, mira, mira! Está todo empalmado, hijo de puta. Está empalmadísimo la viagra, tío. Está, pero ahí, a full, a full. Espérate, espérate. ¿Y ahora? Mira, 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 mira. Esto es la gente cuando ve canales de YouTube. Cualquier canal de YouTube, ¿vale? Está viendo YouTube, están así. El rincón de Giorgio. YouTube. El rincón de Giorgio. YouTube. El rincón de Giorgio. O sea, estoy jugando con un dedo, que es una metáfora de un pene. No tengo ni ganas de despedirme. Tengo un nuevo Facebook, por favor, dadle a me gusta. Está el link en la descripción del vídeo. A rockear siempre. Es que compartid esto, compartidlo. Ya no os digo nada más. Si le queréis dar a like, bien. Y si no lo entiendo, lo respeto y quizás lo comparto. Pero yo os quiero mucho y perdonadme por haber traído esta cosa rara de penes y culos petaos y todo esto. Y bla, 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 bla. Y la... A rockear siempre. No. ¡Gracias!